Hola amigos de YouTube, bienvenidos a este canal Cibertronics. En esta ocasión les voy a mostrar el funcionamiento de una buena aplicación que encontré en la Play Store y se llama refuerzo de altavoz. Esta nos sirve para aumentar el volumen al máximo a nuestro móvil. Antes de continuar, les pido por favor que si pueden me ayudan suscribiéndose a mi canal dándole like al video si les gustó o haciendo algún comentario. Sea bueno o malo, únicamente insultos no hacer. Para descargar esta aplicación se van a ir a la Play Store y pueden hacer una búsqueda de altavoz Buster App. Esa es una de las opciones. O si no, abajo en los comentarios yo les pongo una liga directa a la aplicación como ustedes gusten instalarla. le damos al botón instalar esperamos un momentito y listo, ya ha terminado de instalarse le damos en abrir Ahora vamos en Push to Startup App y uno de los detalles que tiene esta aplicación aunque es muy eficiente para aumentar el volumen es que tiene demasiada propaganda el truco es buscar donde dice No Tanks para quitarla y evitar irnos a otras páginas de aplicaciones que promociona esta aplicación aquí ya la quite y yo ya tengo todos mis volúmenes del móvil al máximo porque ya la había utilizado anteriormente pero puede ser que que los volúmenes estén así bastante bajos en su móvil lo que van a hacer es darle el botón que dice Bust y durará un momento trabajando la aplicación y listo ya quedaron todos los volúmenes al máximo al final les pide que la califiquen bueno ellos ellos solicitan cinco estrellas ustedes ya dependiendo como les haya aparecido la aplicación ya la califiquen si le doy aquí ok me manda a la play store y aquí ya pudiera yo calificarla pues eso es todo como ven es muy sencilla de utilizar el único detalle como les mencionaba es la propaganda que tiene y solo es cuestión de que busquen el pequeño botón que dice no tanks que está un poco escondido para evitar irse a otras páginas también de aplicaciones de que promociona esta bueno pues es todo si les gustó el video por favor me agradaría un like o me ayudan también suscribiéndose a mi canal y también sus comentarios sean buenos o malos me ayudan a mejorar únicamente no acepto insultos hasta la vista no no Gracias.